El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Dos al pecho y un río. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves 9 de noviembre del año 2017. Ya Daniela y Juan Diego están dándole compartir. Daniela Salcedo en las Control Master de Emisión, Juan Diego Rojas en las redes sociales, en Estudio, Sonido y Escenografía. Está nuestro compañero Guillermo, bueno, se me olvidó el apellido. Está con nosotros en la dirección de José Velázquez Pereira. Vamos a iniciar de una vez con las noticias. Dale compartir, si usted lo está viendo a través de Canal 930 de Claro, si lo está viendo a Canal 62 de UNI, Televisión Ciudadana, Canal 29 en TDT, en los sistemas de televisión comunitaria. Usted debe darle compartir en Facebook, entre a su Facebook, en su celular y me hace el favor y le da compartir y le da Me Gusta, también para que otros amigos suyos vean Impacto. Entonces, comenzamos con las noticias. Aquí están los titulares. Anoche, entre las 9 y 10 de la noche aproximadamente. En Barranca Bermeja, la policía, tras la pista de ratas que atracan tachistas, y no solo les quitan el producido del día y los elementos, sino que también se están robando los carros. En Quirón, este rata está pendiente de cuál es el negocio tan papaya. Esta vez el robó en el almacén Ebeneser del Parque Las Palomas. Pendientes comerciantes de Quirón y de Bucaramanga que no les pase a ustedes. En Pamplona, Cúcuta, un campero se salió de la vía, al parecer por exceso de velocidad, y hay varias personas heridas. En Florida Blanca, en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Ardila Lule, es una vergüenza lo que allí ocurre en esta prestigiosa clínica porque no sirve el aire acondicionado. Y los pacientes, como ustedes lo vieron, soplando con un castoncito por parte de sus familiares. En Pocaña, el ejército capturó dos hombres armados en un puesto de control. Estos ratas estarían involucrados en varios delitos como atracos y extorsiones, porque le fueron pillados celulares, munición y otras armas. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández tiene un 86% de favorabilidad, según opinómetro, y es el alcalde con la imagen más favorable en toda Colombia. Si Rodolfo Hernández se lanzara hoy, salcaría más de 300 mil votos. Es importantísimo poder mecanizar. El ingeniero Rodolfo Hernández Suárez posesionó 90 profesionales de la salud que estaban de manera intermitente. Enfermeras, enfermeros, auxiliares y médicos fueron posesionados por parte del mandatario de los bumangueses. En Cúcuta, la policía capturó a estos dos ratas venezolanos que andaban armados y atracando, según la comunidad. Pero no todos los venezolanos son así, solamente dos o unos poquitos de la cantidad de personas buenas que le huyen a la dictadura del terrorista Maduro. En el barrio Nariño, en Bucaramanga, fue desmantelado un matadero ilegal dedicado al sacrificio de David de Corral, que no cumplía las normas ambientales. En el barrio García Rovira, este miserable, vicioso, rata habitante de la calle se sube a un poste para robarse una cámara de seguridad. En Bucaramanga, este gordilón se la dio de macho man con un policía. Los policías le metieron un par de bolillazos para carmarlo y después le aplicaron el código de policía. Ahora tendrá que pagar casi un millón de pesos en multa por dárselas de macho y tan bruto duro con esos miserables que no respetan a la autoridad y después se hacen las víctimas. En la autopista Girón, anoche, muy tarde de la noche, este Renault Sandero que se moviliza de Bucaramanga, Girón, perdió el control y al parecer por exceso de velocidad pasó al otro carril y tuvo un conato de incendio. Así fue como los dos ratas atracadores que ayer en la quebrada seca con carrera 12 se estrellaron contra una patrulla de la policía fueron capturados. Les tenemos el video completo, la cara de los ratas y hasta los números de cédula porque ya habían cometido varios delitos estos dos primos ratas fleteros. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández, según censo, debe pagársele el agua a cada habitante de Betas y Suratá y California porque el agua que consumimos también necesita ser retribuida con pago a quienes la producen, dice el alcalde. Este sujeto es Edgar Mauricio Herreño, uno que José Velázquez se hizo líder y sin que José Velázquez le hiciera nada, ahora anda resentido, envidioso, poca cosa, creyéndose mucho cuando le da la patada a los que lo hicieron como Judas. En cambio sus amigos son personas leales que merecen el respeto. El Quirón, miren esta valla que está ubicada en la ciudadela Villamil donde dice que la construcción de este CAI de policía que al parecer fue enchapado en oro, sanitarios de oro, grifos de oro, vidrios antibalas de oro y no sé qué más cosas, solo un cuartico valió 500 millones de pesos. ¿Cómo les parece los chanchullos que deberá investigar la Contraloría y la Procuraduría y la Fiscalía? En San Gil, durante las ferias y fiestas, por ratas, por meter billetes falsos, por jíbaros, por dárselas de arrecho con las mujeres y por irrespetar a la autoridad, fueron capturados siete delincuentes. Estas y otras noticias te traemos emitiendolas aquí en Impacto, no se le olvide darle compartir, dale me gusta. Quienes han dado ya me gusta y compartir a Impacto, el defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. No sé por qué no puedo entrar a Facebook, pero bueno, vamos de una vez con noticias para que ustedes, los amables televidentes, ya podemos entrar a Facebook y les digo quiénes van o quiénes nos están viendo. Vamos a comenzar de una, con noticias, con la primera noticia del día, y esta tiene que ver en Barranca Bermeja, cómo es que los delincuentes, hay una bandola de delincuentes, tras los cuales está la policía, que no solamente le está quitando lo producido del día a los taxistas, sino que le está robando el carro. Anoche, entre las nueve y diez de la noche aproximadamente, en el sitio conocido en La Campana, el compañero del XWC 871 toma un servicio hacia el municipio de Yondó, específicamente en el Tigre, en una parte desolada donde hay unos balnearios, unas piscinas, y el compañero es amordazado, despojado de sus pertenencias y bajado del vehículo. Los sujetos se traen el vehículo hacia el municipio de Barranca Bermeja, interceptan el compañero el SQC 490, se lo llevan hacia el mismo sitio, donde el compañero llega a tener que enfrentarse con estos vándalos, porque iba a ser amordazado y fue golpeado en la cabeza con la cacha del revólver. Esas graves denuncias de atracos a taxistas fueron conocidas en las últimas horas. Dentro de los detalles de lo presuntamente ocurrido, se conoció que el panorámico de uno de los carros fue impactado al parecer con un arma de fuego. Realmente no se puede aceptar esta situación. Al parecer tenemos información de que el panorámico de ese vehículo fue ultimado por un disparo y creyeron los vándalos que el compañero había sido impactado y el compañero estaba, era privado. Según el vocero de los taxistas, uno de los carros no aparece. Hasta el momento, casi 12 horas, el compañero, el SQC 490, el vehículo como tal, está desaparecido. Agregó el conductor que el sistema de alerta, que es un botón de pánico que tenían los taxistas en el momento del hecho delictivo, no funcionó. Que lo que está pasando con el servicio público de Barranca Bermeja, el botón de pánico no funciona hace un año y nos tienen en las manos de la delincuencia. Necesitamos inmediatamente una solución. Según el representante del gremio Amarillo, este hecho delictivo ya está en conocimiento de las autoridades. Bueno, qué bien, duro la policía contra esos ratas que creen que los taxistas son la caja menor de los viciosos, de los drogos, de los ratas miserables. Los taxistas, ¿sabe cuánto se ganan? Se ganan nada más 20 o 30 mil pesos diarios. Tienen que entregarle al patrón, a mi caja taxista me tienen que entregar la tarifa por el ardiendo del carro de 75 mil pesos. Deben entregarme el carro lavado y tanqueado full. Entonces, ¿por qué cogen a los pobres taxistas como los ratas, como fuera la caja menor? Por eso es que los taxistas a veces no van a ciertos barrios, porque es que la gente tampoco cuida a los taxistas. Y la gente, en vez de denunciar a los ratas, la gente se favorece mucho y le hacen azonada a la policía cuando la policía va a capturar ratas. Se ponen en parte de los delincuentes. No se les olvide que los delincuentes están que roban por todas partes. Por eso ustedes compraron una cámara, una alarma, un control de acceso, un CCTV, todo en seguridad. ¿En dónde? En Lancet, la máxima seguridad electrónica, porque tiene una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación, bajo costos y mayor accesibilidad. ¿Dónde puede conseguir la Lancet Cámaras de Alarmas? La Lancet Cámaras de Alarmas lo puede conseguir en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, y en el centro comercial Gratamira, en Cabecera, Carrera 33, con 48, en el segundo piso. Porque si usted sale, los ratas inmediatamente aprovechan el descuido que usted se va para robar. Entonces, pero si usted sale y lo está vigilando las cámaras por internet compradas en Lancet desde su celular, seguramente que usted va a ponerse alerta y nada le podrán quitar. Saludos para Raúl Darío y Sá Sánchez en sintonía, Lutier Rediva, Yona Navarro en sintonía total con su cruz, Hilda Román Esparza y su hija Gabriela, Rosalba Guerrero Rey, Dori Velázquez Pereira, Nazle, mi primito Nazle Pereira Arana, bien bacano, que se recupere de la mocha, ¿no? Que estamos yo con la derecha y usted con la izquierda. Ciro Orlando Murillo, Ciro, qué chévere. José, está que llueve vía Cúcuta y paso por un carril en el kilómetro 35. Muchos saludos desde la carretera, y la carretera lisa, mucho cuidado los motociclistas. Bien, Ciro Murillo. Raquel Sarabia, espectacular programa. Manolo Chaparro, Manolito, mi hermano. Pronta recuperación, gracias. Arnulfo Herrera, lo felicito. Desde Puerto Rico. William Mantilla, también, está en sintonía. Mi friend, dice. Cristian Velázquez en Medellín. Xiomara Hernández en Bucaramanga. Zaymá Zuley, Rosito Hernández. Johnny Mendoza, también. Mireya Álvarez Patiño. Claudia Patricia Arteaga Torres. Muchas gracias, desde Iroh, Vladimir López. John Angarita, César Serrano, Julieta Castro. También, Jorge Enrique Arciniega, desde Medellín. Carlos Enrique Arciniega, bien. Julio Alfredo Almendrales, que gracias. Brian Fuentes, también dice saludo. Alirio Rugeles Domínguez, Amparo Aparicio Melo, Yolanda Mantilla Gómez, doña Arnulfa Quiñones. ¿Quiénes nos están sintonizando en San Vicente de Chucuriqueta? También tenemos bastantes televidentes y en el Carmen. También está José Duarte, sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias. Lo mismo que Eduardo Velázquez, mi primo, y su señora esposa en la bomba superbrigadiera. Oscar Dueñas, Esperanza Flores, Joseph Duarte. José, con Oscar, ¿por qué canal de Claro puede haber impacto? Por el canal 930. Gladys Landazabal, también nos está viendo en el barrio norte. Yaque Martínez, gracias. Bueno, no se le olvide que quién me decía. Las abogadas. ¿Cuáles abogadas? Estas abogadas lindas, mírelas usted allí. La doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González le ofrecen la reparación económica, para ayudarle a conseguir la reparación económica que le deben pagar los seguros a ustedes. Estas dos mujeres lindas no le cobran. No le cobran la asesoría, no le cobran la consulta como otros abogados. Es gratis. Y usted les paga a ella la consulta y los honorarios cuando salga la retribución económica. Por eso llámelas o recomiéndelas a quien sufre un accidente de tránsito. 318-397-1558 o 321-408-6365. Saludos para Natica Rey. Sí, también saludo para Luz Estela López Leguizamón, que nos sintoniza. Gracias, Germán Choquintero, que siempre está en la sintonía. Doña Socorrito, qué bendición. Y que dice que cuando inscriben la cédula, José. No, mire, la cédula para alcaldía, hay que inscribirla. Pero dentro de año y medio aproximadamente, que son la época en que abren las inscripciones para inscribir las cédulas, para elecciones municipales, para elegir alcaldes, concejales, gobernador y diputados. Entonces, si usted quiere tener un buen alcalde, que siga los mismos pasos del ingeniero Rodolfo. Yo prácticamente voy a ser el alcalde, pero Rodolfo es el que va a estar mandando y manejando porque yo quiero que él continúe con los buenos programas, el buen pensamiento y la defensa del agua como la quieren todos los bomangueses, los gironeses. Pero todos deben votar aquí porque si nos llegan a poner también alguna restricción aquí, pico y placa o prohibición de parrillero o día sin carro, día sin moto, aquí en Bucaramanga pues se joden la gente que vive en Girón, Florida, Blanca y Piedecuesta. Ellos son los que más deben venir a votar aquí, inscribir las cédulas aquí con la dirección de su lugar de trabajo y su lugar de residencia, de la familia. Eduardo Rodríguez, Emergencia 24-7, bien, siempre activos, gracias. Leonardo Orozco también en sintonía, Jonan Garita, desde Barcelona, España. Pero mi familia, ¿quién les ponga el programa y les gusta ver tu programa? A mí me bendiciones. Claro, Jonan, así es la vida. Es que este programa es un vicio, porque es que el que uno lo ve es porque le gustan las novelitas gay. Ok, Jonan y Bárcenas también están en la sintonía. José, ¿cómo es que van a ser prohibido el parrillero de motos que horas pico? Es verdad, sí, 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 todos nos lo quieren meter, pero nosotros vamos a estar ahí peleando por ustedes, tranquilos. Edward Ruiz Castillo, el abogado, el escolta, perdón, profesional, DJ Pablo Sánchez. Su hija que está cumpliendo años. Paola, feliz cumpleaños, que siga siendo una niña buena, obediente, haciendo las cosas bien. El temor de Dios, mucha oración, el respeto a sus papitos y tener buenas amistades, porque las personas malas y bullosas siempre van a querer conducirla por el buen camino. Ah, le dije el buen camino. Elkin Cornejo, también Juan de Dios Cornejo, donde se está sintonizando. Desde Venezuela, ¿quién? Ah, muchas gracias. Desde Venezuela, dice la Margarita, Xiomara Rosario, muchas gracias. A su esposo Domingo Ramos, también en sintonía. Agustín Ollero, ¿cómo es que se llama? En Sevilla, España, está en sintonía, muchas gracias. Igualmente, Juan Sandoval de Bogotá, el doctor Calavera. Hola, mi doctor Calavera, qué placer saludarlo, mi amigo. Sí, claro, Jarlista. Me imagino que estuve en Yavicencio y que este fin de semana van para Cali. Yo no puedo, doctor, mire. Haciendo ejercicio, se me reventó el tendón del codo, me quedó un pedazo aquí, una punta aquí, la otra punta aquí. ¿Qué pasó? Me abrieron por aquí, bastante, cogieron, estiraron el cauchito ese que es el tendón, una cirugía bastante dolorosa y me lo pegaron, me lo cosieron y lo pegaron con dos tornillos al huesito del codo. Es una vaina muy dolorosa. Aquí donde estoy, estoy como sufriendo, pero no, bendito Dios, que me da mucha alegría, mucha energía. Hermancho Quintero, en un story, usted publicó un video de los carros piratas que se comen la contraída en los semáforos de la muerte y había un taxi, bajó, embalado en contraída y se llevó una moto. Sí, no solamente los piratas, sino los taxistas también, los carros particulares, los motociclistas. Jensen Luna, a mi amigo de Sincromotos La Rosita, Martín Luna, que nos está sintonizando. A Chori, el Insulay Pacheco, también a su papito. La empresa Divisiet también está en sintonía. Álvaro Augusto Aguas Ruedas, también nos sintoniza. Muchas gracias. ¿Qué me decía? Ah, no, pues sigamos entonces, hermano, porque mire, hay que mostrar los ratas. Entonces, muéstreme ese rata en girón, mírelo. Este miserable rata, como usted puede ver, entra. Yo creo que, aigáselo más, aigáselo más, aigáselo más, y lo vuelve a colocar desde el comienzo, porque este rata, mire lo que hace. Es que yo quiero que le vea la cara normal, natural. Todas las fotografías deben estar en esa proporción. Mire, párelo ahí cuando se congela y se le vea la cara. Un poquitico más, ahí, ahí. Uy, no, un poquitico, ahí. Eso, mire la cara al rata. Este es el rata que aparentemente está con cabiza la manga larga, bien vestido, y tremendo bolso como de traqueto, el maldito desgraciado. Pero mire, es un rata cascarero. Mire lo que va a hacer. Déjelo rodar. Mire lo que va a hacer. Entra. Yo creo que el tipo es gay, porque mire, eso es como una falda de mujer o una chaqueta de mujer. O una minifalda. Uy, qué loca, ¿no? No, es una loca mínimo. Es rata, aparte de rata, es loca. Y mire, se lo mete entre el bolso y sale y se va del negocio. Pero es que culpa de los empleados que se descuidan mucho, Dios mío. Porque habrá gente así terrible. Pero bueno, salió y se fue el rata. Seguimos. Vamos con nuestros anunciantes, Juan Diego. ¿Qué pasa que está dormido? Póngamelo de una vez, hermano. La cazuela de Roger. Hay que ir a comer en la cazuela de Roger. Delicioso pescado de mar. La comida típica de mar. Los mariscos, el ceviche. Uy, mire qué está en esta cazuelita. Imagínese usted esta cazuela. De gústela. Sienta los camarones, sienta el chipichipi, el calamar, el pulpo, las almejas. Todo lo rico en la cazuela de Roger. Vea, con patacón, con arroz de coco, con una granizada de coco. ¿Y ahí cuánto le cobran? La pequeña, 8 mil. Igual, ¿no? 8 mil la pequeña. La mediana, 10 mil. Y la grande, 15 mil. ¿En dónde? En la cazuela de Roger. Ahora también hay el sancocho trifásico. De pollo, carne y pescado. Hay el sancocho submarino, que es el que trae tremendo pescado, grandísimo, inmenso, delicioso, frito. Y también, ahí mire, esta escorbina a la marinera. Qué delicia. Ahí cierra la marinera. ¿Cómo le parece toda esta delicia que hay en la cazuela de Roger? ¿Dónde queda la cazuela de Roger, Juan Diego? Pues mire, ahí. Diagonal a pasada de Escopetrán. Ahí está Escopetrán, calle 54, con 17B. Ahí queda la cazuela de Roger. Seguimos en impacto. En Pamplona, entre Pamplona y Cúcuta, también ocurrió ese grave accidente. Un tipo, yo no sé por qué la gente le da por correr tanto en esa carretera cuando el Pamplona 1 va llegando a Isliza. Y en estos días que está lloviendo es peor. Pues mire, se puso a correr quizá como lo que chancletas, se salió de la vía y vea, acabó su carrito. Tremendo carro, una camioneta Toyota Land Crucif, como que es esa. Increíble, pero por no cuidarse, por no manejar responsablemente. ¿Quieres renovar el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuís en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia. Miami Y Aruba Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Tremendo, bicicletas GP en Bicicletas Milán, Boulevard Santander con carrera 16. Espectaculares bicicletas. Cómprenlas allá, digan que van de parte de impacto. Saludos para Olga Barón Oriega desde Piedecuesta, Barrio Blanco. Sebastián Rodríguez Blanco. No, yo no vivo en el piso, hermano. Esto fue haciendo deporte. No se aburro. Carlos Enrique Arciniegas. Uy, no, pero exprese de buena manera. ¿Cómo va a hablar así? Me toca bloquearlos. ¿Verdad? ¿Usted dirá que si lo bloqueo? Pero si siguen escribiendo cosas horribles y haciendo comentarios así como al ordinario, me toca bloquearlos. Porque este programa es cierto que decimos las cosas sin miedo y de frente, pero por favor, bien hablados. Dianita Baraja Ramírez, está en sintonía Carlos Enrique Arciniegas. Miriam Rodríguez, fiel oyente. Juan Sandoval, qué alegría verlo todas las noches presentando en el excelente programa. Pronta mejoría, mi gran amigo José. Claro que sí, Juan. Mayra Alejandra Gallo también nos está sintonizando. José Benquería Gallardo. Mayra Alejandra Gallo desde Cúcuta. Qué bien, Mayra Alejandra, gracias. Yepida Ramírez, Ekin Cornejo, sintonía, su papá Juan Cornejo. Claro, Juan, el viejo vampiro que nos está sintonizando. Mi amigo mexicano Enrique Esquivel Rodríguez. Voy a decir que me escribió Enrique desde el DF de México. Mi querido José, espero tu recuperación. Sea lo más pronto posible. Un abrazo a usted, mi querido hermano, con los que rodé por las carreteras de Venezuela y Colombia. Qué bendición. Mi amigo Quique Esquivel, mexicano, un biker empedernido. Aquí una persona que yo aprecio mucho. Fabián, Brocate y Figueroa, Marta Ortiz. En Marta Ortiz, mi cuñada, ¿será? En Villavicencio. No puede ser que me esté sintonizando. Qué verra quiera, qué bendición. Ya que Martínez dice, José, bloqueamos José por mal hablado. Sí, que lo va a tocar bloquear a los Melba, Villamizar en la cumbre. También nos está sintonizando. Rápidamente vamos con más noticias. Veamos ahora cómo en Florida Blanca la unidad de cuidados intensivos, mire esto. Esta es la unidad de cuidados intensivos de la clínica Ardila Lule, sin aire acondicionado. Qué vergüenza una clínica de tan prestigioso nivel. Y vea un familiar echándole a su paciente en la unidad de cuidados intensivos aire con un cartoncito. Qué vergüenza. El personal médico y enfermero y científico no tiene nada que ver. Pero los directivos de la Ardila Lule, por Dios, ¿qué es eso? ¿Será que no pagan el recibo de la luz? ¿O no son capaces de pagar un buen técnico de mantenimiento y tener buenos equipos? Qué increíble, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos. Una UCI, por Dios. ¿Qué es eso? Qué vergüenza. Directivo de la Lule. Y aquí le voy a seguir pasando el video y se lo voy a mandar por las redes para que aprendan a hacer las cosas bien miserables. Porque a nadie le están regalando nada. Esto no son obras de caridad. No son las hermanitas de la caridad de las palomudas, sino son gente que le está cobrando. Gente a la que le estamos pagando. Aquí en Colombia no regalan nada. Todo es costoso. Seguimos. Ahora vamos a otra noticia. ¿Cómo en Ocaña el ejército capturó en un puesto de control a estos dos ratas que al parecer habían cometido varios delitos? Qué bien por el ejército que siga haciendo esos retenes. Armas de fuego, entre ellos una pistola, un revólver, siete celulares. Estos jóvenes al parecer eran los que tenían azotado desde el alto de San Invilla hasta el sector de la ermita. Los cuales hacían estos atracos a los diferentes transeúntes aquí sobre la vía. Tropas del ejército nacional continúan en diferentes controles con el objetivo de mitigar los hechos delincuenciales que se registran en esta zona. Donde se ha atentado contra la vida de los transeúntes, pues se quiere regresar la tranquilidad a la comunidad del sur del Cesar y norte de Santander. Para de pronto mitigar o evitar estos atracos sobre el eje vial, contamos con presencia de las tropas en todo el sector, en todo el eje vial. A raíz de estas presencias del ejército, hemos tenido estas capturas. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para la respectiva investigación y judicialización. Las operaciones para combatir este flagelo continúan en esta zona del país. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Está en la carpeta del viernes, búsquela ahí. Yo parezco un chimpancé rascándome la calma. Caramba, disculpe amables televidentes, pero es que se les ha como un peinado. No mentira, estos muchachos no los despeinan a oro, a ratico nomás. Pero los para oro. Piolín Váez también nos está sintonizando, muchas gracias. ¿Quién está en sintonía? Saludos, claro que sí. Saludos para Marta Ortiz, bendiciones. Ah, sí, mi cuñadita linda, Marta Ortiz, en Villavicencio. Saludos, motero, para usted, mi querida Martica. ¿Qué pasa? No se nos pierda. Tú sabes que en esta familia te queremos mucho y esperamos por aquí en Bucaramanga que vengas a pasar vacaciones con nosotros, Martica. ¿Qué te pasa, cuñadita hermosa? Saludos para Gloria Estela Uribe, para mi comadre Gloria y mi compadre... Se me olvidó, está en la sintonía, me olvidó el nombre de mi compadre. Gustavo Rodríguez, el camionero, también nos está sintonizando. Elkin Cornejo, Gloria Estela Uribe, ya, bien, 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 claro que sí, Glorita Estela, ya la saludamos. A Ollán Lufa Quiñones, también la saludamos en Barranca Bermeja. ¿Tiene un problema? Pues yo todavía no le puedo solucionar nada porque estoy al aire. Virgo Fama, desde el Parque Industrial. José Domínguez, Dominil López, perdón, también está en sintonía, Gustavo Rodríguez. Pues, bueno, muchas personas vieron un lote de Girona hace ocho años, el lote del municipio, pues desocúpelo antes de que la saquen. Ya le di la solución, porque eso se llama invasión. Hay que ir a comer un delicioso pollo. Hoy, vean, nos comimos ese pollo aquí en TBC. Se llama pollo machiquen, que lleva pollo barbecue, casquitos de papa, maduro, arepa y sopa, 23 mil pesos, muy barato realmente, qué delicia. Pruébenlo, los reto a probar sabor. Pero, ¿en dónde debe venir? A Machiquen, a la avenida 60. ¿Cuál es esa avenida 60? Pues carretera antigua, con los semáforos del Carmen. O pedirlo a domicilio, 658-4100. O pedir también el pollo asado, que vale 20 mil pesos, el pollo labroste, que vale 23 mil. O pedirlo por Guasado, a 322-829-1309. Domicilios gratis ahí en la zona de Florida Blanca, La Cumbre, El Carmen, Valencia, todo ese sector es gratis, los domicilios de Machiquen. Ah, saludos para la señora. No, esa imagen, no, ¿cómo se le ocurre? Es una imagen que está en la carpeta del viernes. ¿El viernes era qué? El viernes era 5 o 4 de noviembre, en donde está para que usted compre las cámaras y alarman la ANCEP. Sí, claro, ahí en la carpeta dice 2017, octubre, y después que entre en octubre, busca la fecha del viernes. Ahí está, octubre, no, noviembre, perdón. En cámaras con control de acceso, se se ve todo en seguridad. O sea, usted tiene que estar seguro, pero la seguridad a usted no se la da un policía ni un celador que se queda dormido mirando las cámaras. Es usted mismo quien puede mirar las cámaras por celular, porque son cámaras que le ofrecen fácil instalación, bajos costos y mayor accesibilidad. ¿Dónde queda? En el tercer piso. Diga que va de parte de Impacto, de José Velázquez, del centro comercial, Buca Centro, y en el segundo piso. Ah, esa sí es, la nueva generación en videovigilancia, claro que sí, únicos en Colombia, con Kiki Vision, 4K Ultra HD, estas cámaras, Kiki Vision, el ANCEP, cámaras y alarmas, para que usted pueda de verdad tener una verdadera vigilancia desde su casa en la era de la alta precisión. Cámaras que aceptan cámaras HD, análogas e IP, DigiPlex. Por eso vaya y pregunte todo en lancé, cámaras y alarmas. Seguimos en impacto. ¿Con qué me decía? Ah, ya, sí, claro. Veamos ahora cómo, en dónde ocurrió esto, Juan Diego. Ah, esto es lo del alcalde Rodolfo Hernández. El alcalde Rodolfo Hernández, en el mes de octubre, esta publicación salió en noviembre, salió como el mejor alcalde. Adelante, señor alcalde Rodolfo Hernández, opinómetro. Lo puso en primer lugar entre los mejores alcaldes de Colombia. Tiene una imagen del 86% favorable, imagínese usted. Empezó en febrero con una imagen del 62%, luego en abril y mayo cayó al 32%, luego en junio 77%, en agosto cayó al 17% y ahora tiene una imagen en octubre del 86%. ¿Por qué? Porque es un alcalde que está combatiendo la corrupción, ya se están viendo las obras, le tocó bailar con la más fea. Yo pensé que el alcalde no iba a alcanzar a hacer nada, pero ¿qué dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández? Sobre el hecho de que ahora, si nosotros estamos consumiendo agua, pues debemos pagársela a quienes producen el agua. ¿Quiénes producen el agua? Los campesinos. ¿Qué idea tan inteligente del alcalde? Porque si nosotros le pagamos a los campesinos de Beta, Suratá, California, por el agua, pero que ojalá se la paguen directamente al campesino que venga con un censo a cobrar el cheque aquí en el acueducto, pero con un censo real de que vive en una finca y de que está cuidando el agua, la gente de Suratá, de Beta, de California, de Charta, de todos esos centros donde está la fábrica de agua de Bucaramanga, nosotros debemos pagarle el agua a ellos. A mí, yo no me voy a quedar pobre si me descuentan 500 pesos al mes en el recibo del agua. Imagínense cuánta plata le va a llegar a cada campesino que vive en ese sector. ¿Cuál es la propuesta del alcalde? ¿Qué significa para la ciudad el nombramiento de estos 90 profesionales de la salud? Es importantísimo poder legalizarle a la gente. Venga, yo discúlpenme, me equivoqué. Esta es la nota que le presenté, la que va más adelante. Esta tiene que ver con la posesión de 90 profesionales de la salud, porque se posesionaron profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, que les tocaba rogarle a un político, que el alcalde del turno, los corruptos liberales que hicieron eso en Bucaramanga, que se robaron la ciudad, llegaban y les tocaba decirle, ay, doctor, hacerle antesala de varios días a un concejal, doctor, ayúdame a nombrar allá en el Izabú, en la UIMIS, ayúdame a nombrar el puesto de salud del Kennedy, la joya, el demás. Así le tocaba a los pobres profesionales de la salud. Y sí, el concejal le decía, vaya donde el secretario de salud diga que va a ser parte mía, y ya déjale con una firmita y trucos que hacían, maniobras de chanchullería política, lo nombraban. Pero, sí, aquí lo va a nombrar, pero usted tiene que darle la mitad del sueldo al concejal que lo mandó. Esos eran los chanchullos. No, ahora los trabajadores de la salud se van a ganar todos, porque no tienen que darle ni un peso a nadie, ni a ningún concejal, ni a ningún intermediario. Todos el alcalde los puso a trabajar. Alcalde, hable sobre estos profesionales de la salud. Es importantísimo poder legalizarle a la gente que estaba trabajando como contratistas para ponerlos en la parte misionera. Será responsabilidad de ellos ser superiores al reto que hoy enfrentan. Es atender bien a la gente. Lo único que pedimos es que atiendan con cordialidad a la gente, que generen felicidad. Esa es la labor que tenemos que hacer los funcionarios públicos. Confianza, felicidad, que la gente se sienta atendida de alta calidad. ¿Por meritocracia o por recomendaciones? De los que estaban se sacaron los mejores. Hay otros que están en proceso de legalizar a contratos de trabajo a término definido, pero no podemos hacerlo hasta que no tengamos la apropiación presupuestal líquida. Es decir, los billetes en la mano. Alcalde. De otra parte, el tema de Santurbán salió un fallo de la Corte Constitucional donde suspende la delimitación o la deroga, mejor dicho, y da un año de plazo. ¿Qué es el frente a eso con todo lo que hay del tema de Santurbán? Pues mejor, porque quiere decir que al deslimitar el páramo de Santurbán en este nuevo escenario, vincularon a Bucaramanga como parte activa en esa definición que vamos a hacer. Entonces quiere decir que la licencia tiene que pararla hasta que se vuelva y se delimite el páramo. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Miren qué espectaculares bicicletas montañeras, para que usted las compre. Vaya a Bicicleta Milán, Boulevard Santander Carrera 16, diga que van de parte de José Velázquez, que ahí vieron la publicidad, porque pautar aquí es muy efectivo. ¿Por qué? Porque ustedes van a comprar, hacen caso a lo que le diga José Velázquez, que además son las bicicletas importadas más baratas que hay en Bucaramanga. Deimer Lozada, Dominga Rodríguez también en sintonía, Ligia Tobón también nos está sintonizando. Una denuncia que pasó en general en los atropellos de la alcaldía. Gustavo Rodríguez, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, Gloria Estela Uribe Ya, Carlos Alberto Andrés Moyano Herrera, mi amigo, el depredador, nada menos que el hombre más fuerte de Santander, que se le pone a cualquiera por delante y en 10 segundos lo noquea. En menos de un minuto, bien, bien, bien matador, bien depredador. Carlos Andrés Moyano, bien, a su papá también. Al viejo Moyano, que también nos está sintonizando, muchas gracias. ¿A quién más? Doña Socorro Salazar, que es la que nos defiende y pelea por mí. Doña Mía Maya Zárate, también está en la sintonía. En Sardinata, Sati Pereira y su esposa, se me olvidó, Arana, apellido de Arana, que está en la sintonía. Sonia Prada, también Chucho Espinel, nos está viendo. En Sardinata, que quiere ser el próximo alcalde, el oriundo de las Mercedes. También para su papá, don Claudio Espinel, la familia Lázaro Pavón, en Cúcuta, que también nos sintoniza. Omar Mieles, en la Ciudadela La Libertad. Omar Pereira, también está en la sintonía. Muchas gracias. Gracias a Jorge Velázquez en Los Patios, en el municipio de Los Patios, en Cúcuta. Seguimos. Miremos ahora cómo en Cúcuta la policía capturó a estos dos ratas. Eran supuestamente venezolanos, pero esos venezolanos, de 100 venezolanos llegan dos que son delincuentes. No, yo digo más, de mil venezolanos llegan dos que son ratas. Los demás son gente trabajadora, gente que está sufriendo y padeciendo. Los otros hacen lo mismo que estaban haciendo en Venezuela, venir a robar y atacar, como estos ratas que capturaron. La policía metropolitana de Cúcuta capturó a los responsables del homicidio efectuado el pasado sábado 4 de noviembre, en la avenida Cesa, entre calles Cuarta y Quinta. La captura fue dada gracias a la descripción física y morfológica dada por los testigos del hecho, pues la policía inició las labores de búsqueda y localización, interceptando en la avenida Séptima, con calle Séptima, el barrio Callejón, a dos hombres, los cuales, al notar la presencia policial, adoptan una actitud sospechosa e intentan evadir las autoridades, pretendiendo ingresar a un hotel ubicado en el sector. Al hacer el registro, les fue hallado dos armas de fuego tipo revólver, marca Smith & Wilson y Archami, calibre 38 milímetros, con ocho cartuchos para el mismo, sin permiso para el porte o tenencia, los cuales fueron utilizados para cometer el acto sicarial. Las personas capturadas fueron reconocidas por algunos ciudadanos como partícipes en la comisión de este lamentable hecho, siendo identificados como Michel José Vergara Hualcote, de 25 años, más conocido en el mundo delincuencial como Michel, y Anno Ginis José Clemente Mata, de 25 años, naturales del estado Miranda de Venezuela. De acuerdo a la información recolectada en el lugar, se puede establecer que los dos ciudadanos extranjeros, minutos antes de en el parque lineal, habrían cegado la vida al comerciante informal Elvis Rico Sandoval, al parecer por no cumplir las exigencias económicas que días anteriores estas personas vendrían exigiéndole, a cambio de no atentar contra su integridad. Qué bien, mire, qué bien que la policía capturó a estos ratas asesinos además, mataron a un vendedor ambulante a quien le estaban cobrando una extorsión mensual que tenían que entregar, y por esa razón pues hombre, no les se la perdonaron, lo mataron, miserable, duro con esas ratas. Sandra Milena Villamizar Ramírez se ha de sintonía con su esposo Pecas. Juancho Silva, ingeniero, placer saludarlo mi hermano, usted que es uno de los hombres honestos, que ha logrado estar allí en la UBIMIS, ¿por qué? Por meritocracia, porque usted tiene capacidades. Un ingeniero de sistemas, una persona responsable, un gran amigo. ¿Por qué? Porque con el ingeniero Rodolfo no trabaja sino gente bien, nada más. Allá con el ingeniero Rodolfo no trabaja gente maluca, bien, bien. Felicitaciones. También saludamos a esta hora a Xiomara Barrientos desde Costa Rica, que nos sintoniza en San José de Costa Rica. Bendiciones. Lo mismo que para Jorge René Martínez Telles, en Puerto Boyacá. Saludo, Montero, mi hermano, claro que sí, ya tenemos también en Puerto Boyacá otra gran amiga. Jenny Juliet, Triana Acevedo. Igualmente para Carlos Enrique Arciniegas, Gustavo Rodríguez, Socorro Prada, Miguel Ángel Dávila, Maritza Sánchez, en El Poblado, Javier Vázquez, también Gladys Moreno Ríos. No nos cansamos de admirarte, Dios te bendera, me muchas bendiciones, amén desde Colorados. Seguimos. No se nos olvide que hay un restaurante en Bucaramanga que los miércoles, para que el próximo miércoles vaya a comer pata sudada con verduras. Es una pata diferente en el restaurante típico llanero, en la calle 319507 Esquina. Allá mire qué delicia, mire este plato, una delicia. Pata sudada, o sea, a usted no le dan una montonera de huesos ahí para que usted parezca un perro viejo ladrándole al plato, sino que sea una pata sudada deliciosa. Calle 31-2507, domicilio 634-5586. Saludos para la señora Eugenia y también para Eugenio. Y también en la avenida La Rosita 2485, mire cómo le quedan las motos que usted mande a decorar. Motos de bajo, motos de alta cilindrada, camionetas, jay-ski, la decoración de los cascos, también de los hogares, de diferentes cosas, de juguetes, todo. En Style 923, hasta la moto Warrior de mi amigo Otavito. Ese Javier, perdón, ese Javier el Chiqui Ferrer, mi gran amigo el decorador, el cacao, el duro, que pone a rodar a toda la gente, es el duro en piques y también en duro en, ¿cómo se llama? En moto velocidad, la avenida La Rosita 2485. En el barrio Nariño fue desmantelada un matadero ilegal de pollos. Mire lo que ocurrió allí en el barrio Nariño, mire qué porquería. Y este pollo es el que venden en los alrededores de las plazas de mercado, que no tiene ninguna garantía de seguridad. Mírenlo, miren el video porque es increíble, vea. Allá llegaron las autoridades ambientales del área metropolitana, la policía ambiental, tenían los pollitos listos para sacrificio allí en el barrio Nariño. En ese momento mire cómo tenían sacrificadas, y mire para dónde corría la sangre, para el piso. Y en dónde lo hacían al aire ir y mire dónde tiraban los pollos muertos al piso, en medio de toda esa pichera. Todo eso lo que usted come por cochino, por comprar barato, en ciertos lugares en la calle, en los alrededores de la plaza de mercado. Mire, los pollos que mataban, ¿dónde los tiraban? En medio de la pichera, de las demás todo, en el piso. En esos pollos son los que usted compra cuando va a comprar hamburguesas que pollo, o va a comprar pollo frito, o va a comprar no sé qué en los restaurantes. Mire, pollos que ya están casi morados de los podridos que están en la sanguaza que quedan, vea usted. Todo eso lo que usted come, todo eso es la porquería, porque hay gente cochina. Bien por las autoridades ambientales, pero no graves eso, mire. Lo graves no solo la contaminación que le hacían a los seres humanos, sino a las quebradas, mire, a las quebradas, mire todo lo que corría, por Dios, dan ganas de vomitar. Mire, toda esa porquería corría y caía a las aguas, a las quebradas del área metropolitana. Estaban contaminando, no tenían un plan de manejo ambiental. Mejor no miremos más esa porquería, porque, de verdad, mire la contaminación tan berraca que hacían, y por eso es bueno que le apliquen todos los pesos de la ley. Ah, que sí, que están trabajando, sí, miserables, pero están contaminando, están cometiendo delitos contra el medio ambiente, delitos contra las personas, contra la salud. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Saludos, motero. ¿Quiénes van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón? Una delicia. Hoy estuve almorzando allá. Hoy almorcé una deliciosa carne oreada, grandota, deliciosa. Y allá estuvieron unos amigos que vienen desde Quirón, porque viene el programa Impacto y todas esas delicias que muestra José Velázquez. Pues se tomaron una foto con José Velázquez. En los amigos de Quirón, Portal Campestre, Micelania Gelbes. Don José Gelbes y su señora Carmen Sabarrera y su hija María Gelbes. Estuvieron al restaurante Mi Viejo Sazón. Mire esta picada, ¿cómo le parece? Picada típica santandereana. Párenmela ahí. ¿Qué es lo que tiene esa picada? A ver, tiene chorizo, tiene sobrebarriga, tiene carne oreada, tiene costillitas, tiene, ¿cómo se llama? El pepitorio, el otro, ¿no? Con cebollita o cañera. Una delicia, mire. Y no es como en otras partes que a usted le llenan de yuca o de papa frita y un pedacito de carne nomás. No, tres picaditos. No, mire qué cantidad. Qué delicia. En Mi Viejo Sazón. El restaurante donde usted puede ir a comprar. También este zancocho de pollo, vea, zancocho de gallina criolla. Qué delicia. Son muy grandes porque es zancocho. Yo no sé por qué esos compran espollos gigantes para echarle porque esa vaina es muy grande. Yo sí soy capaz con la sopa, no soy capaz con el seco, porque es terrible mucho. Comerciales, 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 comerciales. Ya. ¿Qué pasó? ¿Se enamoró de mí? Pongo más fotos. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Ya saben, hay que ir a comer delicioso en Pizzería Álvarez. Pizzería Álvarez. Mire, muéstrame usted la última imagen de la salida. ¿Cuál es el teléfono al que deben pedir la pizza en Pizzería Álvarez? Pizzería Álvarez, Choripiza, Rancherita, 316-495-7686. Puede pedir ya al domicilio ese número. O ir a la calle 33-3535. Hay una persona que me está llamando y es muy necia. Le he contestado cinco veces y no le hablo. Y siguen llamándome, por favor. Ni me escriban ni me llamen por el WhatsApp ni por el Facebook cuando yo estoy al aire. No me escriban tampoco porque yo no los puedo saludar. Escriban si quieren que los salude por el video del programa. Y ahí sí voy a saludar de una vez a los que son juiciosos. Leonardo Orozco. José, pasó lo mismo anoche, dice. Sí, sí, también. Pila, ¿no, Juan Diego? Ya los televidentes lo tienen fichado. Sandra Milena Villavizar Ramírez. Dice que no tiene audio por internet. ¿Otra vez tenemos problemas por internet? Caramba. Bueno, ¿qué pasó? Leonardo Orozco también, que dice que sonido. Que excelente programa. Ya está el audio, Moisés, revise. No, estoy como un mimo aquí. No, estoy como un mimo. Los que están viendo por Canal 930 de Claro, sí están viendo bien. Los que están viendo por internet, están viendo, es un mimo hablando, nada más. A ver, otra vez, rápido, porque están sin audio todavía. Ya que Martínez, ya están solucionando, que revise el audio. Es que hay problemas con la conexión a internet. Ya, listo, ya regresó el audio. Sí, señor, ya regresó. Nubia Lesmes Gómez, también vamos a saludar a Leonardo Orozco, Sandra Milena Villavizar, Leonardo Orozco, Rosalbita Caballero, Juan Sandoval, Juan Sandoval en Cali. Juan, mire, es que tenemos problemas porque cuando... En Bucaramanga ahorita está cayendo un fuerte aguacero. Cuando llueve en Bucaramanga, el internet aquí se daña. Yo no sé por qué carajos. Y cuando se daña el internet, no transmite el audio o la señal. Imagínese usted. Bueno, es que me ve mi amigo en Cali. Muchas gracias, Juan Sandoval. Uy, oiga, sí, qué vergonza con usted. Dos veces que se reporta, Juan, en Cali. ¿Cómo está? El Motor Fest, el Biker Fest en Cali. Hombre que organizó un espectacular evento en Cali. Nubia Lesmes. José Duarte, José Duarte. Carlos Cordón Liscano, también nos sintonía en Piedecuesta. Muchas gracias. Voy a dejarle el audio aquí porque ya verifiqué. Desde Piedecuesta, Bebeto Acevedo. Saludo, Motero. Gracias. Yacer Duarte, ya, ya. Yacer, Yacer. Erika Marcela Ramírez. Bebeto, ya, que ya, sí, señor. Samuel Gómez Suárez. Eder Duzán Bautista. Bien por la gente que está pendiente, ¿no? Que no me perdonan una. Juan Sandoval, listo. Ya hay audio, me dice Juan. Gracias. Samuel Gómez Suárez. Rosalbita Caballero. Alexander Maldonado Santos. ¿Quién más? Yolanda Mantilla Quiñones. Bebeto, ya, Alirio Mantilla. Listo, mi amigo Alirio Mantilla, presidente de Motoclub Renegados, también en sintonía. Gracias. Qué placer que usted me vea y que es uno de los hombres que más mueve motociclistas de Bucaramanga para otras ciudades. Movió 38 motos, 38 motos para Cali, 70 motociclistas que estuvimos en Pereira, ¿no? Y esperamos que para Cali también. Oiga, Darwin y Iván, pero ¿por qué me llaman a esta hora? No me fastidien. Si no me toca bloquearlos, de verdad que sí. Porque a mí me fastidia que cuando... Yo estoy diciendo que no me llamen, que no me escriban y me siguen escribiendo. No, hombre, por favor, tienen que respetarme. Saludos para Andrea Joana Murillo, en Granada Meta, que nos está sintonizando. Mi amigo Vladimir Artila, también está en la sintonía. Jafra Zika Escobar, también Darwin Iván Rodríguez, Papelería El Tuiz. Mi amigo don Jairo Mantilla, el papá de los pollitos. El barrio Villaluz también nos están sintonizando, la de Ureles. Bueno, pero el WhatsApp no me lo utilicen ni el Messenger para enviar mensajes, por favor, porque lo bloqueo. El WhatsApp y el Messenger no son sino para enviarme videos de accidentes, ratas, abusos de autoridad, no más. No me envíen, no me fastidien porque me molesta. Natalia Pavón, es un íbaro y un rata, dice Clementina Mojica Flores. Me alegra verlo, gracias Clementina. Rosalvita Caballero, José Rodríguez. Saludos desde el JIN. Feed4, muy bien. FBT. Antolines Ález, Pronta Recuperación. Natalia Pavón. ¿Quién más? Muchas personas. Luciano Sánchez, Chanito Sánchez, mi amigo, mi paisano que los está sintonizando. Nale Pereira Arana, también está en la sintonía. Sandra Yanira Guevara nos está viendo. Sandra Milena Villamayzar Ramírez. ¿Quién no tiene WhatsApp? Bueno, no importa, ahí nos seguirán viendo. ¿Qué me decía, Juan Diego? Bueno, vamos rápidamente con más noticias. Mire este rata en el barrio García Rovira. Mire lo que hace. Duerme en la casa del frente donde se robó esta cámara. Mire con qué agilidad. Eso, para trabajar, para vivir en la calle sí son buenos. Y para robar unos arrechos, para trabajar malos, para hacer el bien malos. Y mire cómo se sube a la cámara, al posto para robarse la cámara de seguridad que los vecinos se instalaron en el barrio García Rovira. Por favor, cuando vuelvan a ver este rata con la misma cámara que lo están viendo, con esa misma le pueden dar por la cabeza y abrirle para que le hagan un cierre en la cabeza. ¿Por qué esos miserables no entienden por la buena? Mire cómo se robó la cámara de seguridad que los vecinos se instalaron en ese sector. Y ahí viene la cámara, ¿cuánto le dan los que la compran, los miserables que compran ese tipo de elementos? Cuando lleguen con una cámara de esas, ¿por qué tienen que comprarla? Tienen que decir, mire, policía, aquí nos llegó este rata de donde se robaron esta cámara. Pero qué tal, ¿no? Increíble, pero esto pasa en Bucaramanga. Seguimos. Santanderiana de cascos tiene gran promoción de cascos, chaquetas, lujos para moto, todo para motociclista, en parrillas, en defensa. Vea estos cascos a 45 mil pesos, de 25 mil, de 45 mil cascos abiertos certificados. En promoción en Forpla, Chipichapi, Santanderiana de cascos. También hay cualquier cantidad de parrillas para todo tipo de moto, para la defensa de la moto, porque si le cae la moto se le parte una pasta y cuánto le vale. En cambio, la parrilla le vale 50, 70, 120 mil pesos, dependiendo de la moto y el tipo de parrilla, el baúl también, el impermeable, ahora que está lloviendo tanto, en Forpla, Chipichapi, Santanderiana de cascos. Papelería al twist, para que usted compre en la calle 33, 15, 23, en la carrera 15 con calle 34, en la calle 33 con 15, calle 33 con 16, calle 35 con 14, calle 33 con 16, todas las compras de Navidad, los arbolitos, las luces, los adornos, los muñequitos, todo en papelería al twist y granero oriental. Vayan a indicar que van de parte de impacto. Seguimos. Miremos cómo en Bucaramanga este sujeto que respetó a la autoridad, se la dio de macho con los policías. ¿Por qué tienen que retar a los policías a pelear? ¿Qué tipo tan bruto? Ahora, además de que le meten la cascada, le dan bolillo por todos lados, deben darle bolillo, colocarle una almohada mojada y bolillo por esa almohada hasta que se le rompa y le ponga las plumas, para que aprenda a respetar y le baje la barriga bolillazo para que aprenda a respetar a los policías. Ah, mire usted, pues ahí ¿qué pasó? Pues lo cogieron y mire cómo le dan. Escuchemos. Ah, no, ahí no hay audio. Pero bueno, aquí el tipo lo sigue retando, ¿cierto? El tipo además le clavaron una multa de casi un millón de pesos que debe pagar por código de policía y va a bolillo por encima. Pero ¿sabe qué es lo más triste de esto? Esto ocurrió en el centro de Bucaramanga. Que hay gente que se mete viendo la situación de que el tipo irrespetó a los policías. Hay vendedores ambulantes que merecen que los saquen de las calles por dárselas de sapos ahí y meterse con esa gente cuando los policías están haciendo un operativo. Hay gente transeúntes que también, ojalá que cuando los atraquen les metan puñaladas. ¿Por qué? Porque salen a defender a los ratas, a los que se portan mal. Vea, este es el adiós de macho. Yo no se quería dejar poner las esposas. Pues no se quería dejar y le seguían doblando a bolillo. Le seguían contra el piso. Pero yo no sé por qué no le dieron bien los policías, hombre. Hagan eso en Estados Unidos, hagan eso en Inglaterra, hagan eso en cualquier país de Europa. Y verá cómo me lo doblan a bolillo y le ponen el taser. Lo ponen a brincar como una loca en chancletas para que aprenda a respetar a la autoridad. Y deben ponerle taser en los testículos para que sientan cómo es que es sentir un hombre y dársela de varón con quien no debe dársela, ni con las mujeres, ni con las autoridades. Hay que respetarlo, vea. Le dieron de lo lindo. ¿Por qué? Porque se la dio rata. Y lo triste es que quienes grababan, dice que denunciando a la policía por abuso de autoridad, mire, aquí se le fue encima. Porque los policías ahora tienen derecho también a los que se oponen a los procedimientos policiales, darles también en la mula y sacarles multa a través del código de policía, aplicarles el código. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Granero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Bueno, listo, voy a hablar. Espectaculares esas bicicletas. ¿Qué tal? ¿Qué bicicletas son? A ver, Juan Diego, Juan Diego Rojas, póngamelas, póngame en el video otra vez porque son bicicletas para niños. Vea usted, son bicicletas espectaculares. No, son para niñas lindas. Vea usted, no, muéstrame la de los niños el video que acabo de pasar. ¿Dónde queda Bicicleta Milana? Ahí en el Boulevard Santander. Para niña, para niño, con todos los motivos de los matachitos que le gustan a los niños. Dele un buen regalo de Navidad a su hijo. Un regalo donde su hijo se sienta apreciado y haga deporte, se sienta bien. A su hijo, a su hija, triciclos. Bicicletas sin pedales también para los niños que tienen pequeñas edades y no alcanzan a pedalear. En Bicicleta Milana, Boulevard Santander con carrera 16. Sandra Milena Villamizar está en la sintonía. Henry López, amigo de CAD Colombia que dice que es muy buena la comida en la cazuela de Roger. ¿Por qué es buena la comida en la cazuela de Roger, Juan Diego? Porque ve ahí de todo, ¿cierto? En la cazuela de Roger los amigos de CAD Colombia que van a comer allá. Carlos Enrique Arciniegas hay que darle masaje comunitario dice a los ratas, sí, sí, sí. Juan Pablo Tirado Gómez saludo a los ratas, no queda más que bloquearlos, boletearlos. Esta justicia penal de pequeñas causas no sirve y nos tiene jodidos. Falta una paroterapia. Liseide Narváez de Barranca Bermeja esta bellísima instructora cultural profesora de cultura y danzas de Barranca Bermeja que trabaja en un prestigioso colegio de Bucaramanga Liseide Narváez nos está sintonizando Giovanni Hernández Pabón, Rosalbita Caballero comentarios innecesarios dice el agente, sí, es cierto, es cierto, sí, tiene toda la razón Liseide. Juan Pablo Tirado en el centro está lleno de ratas, camuflantes, los vendedores ambulantes, José Ricardo Díaz, buen programa, Oscar Dueñas Uribe. Seguimos rápido, vamos con más noticias. Veamos, pasemos una Barranca Bermeja en honor a nuestra amiga Liseide Narváez. No, ya pasó toda, ¿no? El autopista de Guirón, mire este reloj Sandero que resultó volteado ayer noche. ¿Por qué pasó eso? Juan Diego, ¿qué pasó? No, póngame las fotografías. Póngame las fotografías porque no alcanzamos a pasar el video. Este, mire cómo quedó, pasó al otro carril. Así sería la velocidad con la que iba ese tipo el autopista de Bucaramanga de Guirón. Mire cómo quedó el carro que hasta le tuvieron que echar la espuma esa porque el carro se prendió candela. Las autoridades de tránsito empezaron una vez la inmovilización del vehículo a los patios porque no apareció el conductor. Al parecer iba en estado de licoramiento y para librarse de la multa abandonó el carro. Lo dejó ahí tirado en la autopista. Lo acabó. Eso es pérdida total. Ojalá hubiera tenido un seguro si no ahí perdió más o menos unos 35 millones de pesos. Seguimos. Ahora miremos ahora los ratas. ¿Se acuerdan ayer que hubo una persecución de la policía contra unos delincuentes a las 7 y media de la noche? Mírelos. Ponga el video. Aquí fue cuando los ratas llegaron al colegio salesiano ahí en la quebrada seca con 12 y se estrellaron contra una patrulla de la policía. Al estrellarse contra la patrulla de la policía pues quedaron muy mal heridos. Dijeron que uno de los ratas se había muerto. Pero ¿quiénes son los ratas? Pónganmelo allí, háganme favor. Las imágenes. Las imágenes. Este es uno de los delincuentes. Pónganme la otra imagen de él. Este se llama Jadir Fabián Manrique Orozco. Cédula de ciudadanía. Uno, déjeme leer la cédula. Uno, cero, noventa y ocho, siete, seis, nueve, cuatro, veinticinco. Si usted ha sido víctima de este rata, ahí tiene la cédula. Mire el programa que le queda ahí en Facebook. Si usted ha sido también víctima de este otro rata, muéstrame la imagen del otro rata donde está. No la imagen, sino la identificación del otro. A ver, la identificación. Bueno, se llama Manrique Corrales Brian Yesid. Brian Yesid. Tiene, aparentemente, era menor de edad, pero ya es un adulto. Un adulto miserable, no un adulto responsable. Brian Yesid Corrales, rata, fletero. Lo capturaron anoche. Se estrelló contra una patrulla de la policía. Muéstrame las imágenes. Estos son los delincuentes que anoche atracaron, fletearon, se fueron en una moto y se estrellaron contra una patrulla de la policía. Dicen que viven en el barrio, no sé, mejor dicho, viven de la novena para abajo, porque allá fue donde se estrellaron contra la patrulla cuando iban corriendo como locas para la casa. Es aquí, están bien boleteaditos. Gracias por todas las imágenes que nos entregan. Estas son búsquedas que hacen los mismos televidentes y la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana. Y mire este sujeto, no me quiten el audio. Este sujeto se llama Edgar Mauricio Reño. ¿Qué hace ese tipo? Perdón, Juan Diego, hermano, estoy hablándole. Póngalo. Mire, este sujeto se llama Edgar Mauricio Reño. Es un sujeto que José Velázquez lo hizo líder de un club motociclistas PPM, Pasión por las Motos. Y resulta que este tipo después resultó falso hablando mal de mí, ofendiendo, insultando. Pues vea, conózcalo para que usted vea qué tipo tan falso. En cambio vea a sus amigos, grandes personas, grandes señores. Pero mire este señor, lo llevamos a comer gratis a tona. Tragó por cuenta mía y por cuenta del alcalde del municipio. Y vea, y fuera de eso, hablando mal de José Velázquez, qué vergüenza. Porque somos la otra niña, que esa niña sí merece estar ahí en el grupo. Escuchémosla hablar. ¿Quién es la niña y los otros muchachos de este motoclub PPM? Mi nombre es John Freddy Díaz y pertenezco al grupo PPM. Mi nombre es Jessica y pertenezco al grupo PPM. Heriberto Hernández de los PPM. Jenny Ruiz. Listo. Muchachos que están con nosotros y que son personas leales, fieles. En cambio el que los dirigía es una vergüenza ese sujeto. Por eso lo tenemos bloqueado por todas las redes sociales. Seguimos. En Girón, mire esta belleza que hizo el alcalde de Girón. Yonavíos Ramírez construyó un CAI de policía. ¿Qué es un CAI? Un CAI es un cuartico chiquitico con un baño, con unos vidrios y ya. ¿En dónde es eso? En el barrio La Ciudad de la Villamil. Mire que yo no le estoy diciendo mentiras. ¿Usted cuánto le valdría hacer un cuartico? Por caro, 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 cinco millones. Pero mire cuánto valió allí. Cuatro millones, perdón, 474 millones, 210 mil, 899 pesos con 0,2 centavos. ¿Ah? ¿Usted qué dice que hay ahí? ¿Chanchullo? ¿Hay robo? Pues, ¿sabe qué es lo malo de esto? Que nosotros denunciamos, la comunidad denuncia, pero la fiscalía, como los fiscales son liberales y le deben el puesto a los políticos, como los de la Contraloría también le deben el puesto a los políticos que los nombran, pues no, no me vaya a tocar al alcalde. Entonces, eso se queda así. Pero la plata, esa plata debe invertírsela, ojalá en mercaditos, a los campesinos, ojalá a los niños en los refrigerios escolares, a las familias pobres, censarles ir a hacer un reparto de mercado. Pero vea, increíble, eso no pasa en ahí, qué terrible, ¿no? Grave eso, grave. Grave, grave, muy grave. Bueno, ¿quién más rápidamente, antes de despedirnos, vamos a José Ricardo Díaz? Ese, José Bien, para denunciar, con esa valentía con que denuncia. Gracias, ejemplo para la comunidad. Juan Pablo Tirado Gómez, muy buena, que monte el triciclo ahora. Gabriel Gómez Duarte, Gabriel Galviz Duarte, bien, Gabriel. Liceide Narváez, bueno, todos los amigos que nos están sintonizando. Juan Sandoval, a esa clase de personas ni siquiera se les puede llamar moteros, qué vergüenza para nuestra hermandad. Cierto, es cierto, mi amigo Juan Carlos. Hugo Avellaneda también está en sintonía. Bueno, ya se nos acabó, ya no podemos reportar a nadie más. Bendiciones para ustedes. Juan Diego Rojas, en el Control Master de Emisión. Daniela Salcedo, en redes sociales, nuestro amigo Keca, en escenografía, iluminación y cámara de estudio, Guillermo Pulido. Estamos con nosotros y con la dirección de José Velázquez Pereira. Todos les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Oren por mí para que Dios me siga dando esa valentía, esa fortaleza de hablar sin miedo de frente. Y nos vemos mañana. Pero antes, Yesid Pacheco, desde Pamplona, Carlos Enrique Arciniega, Sandra Villamizar, Yanira Guevara, Yurley Mantilla, Oscar Díaz Uribe. Bueno, chao. Se nos acabó. Bendiciones, chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.